¡Hola! Buenas noches a todos, bienvenidos a la gran final de Cantando Maris Veloces. Aplausos para recibir a las dos parejas finalistas. Con ustedes, Silvina Cudero y Sebastián Vitane. Mario Lamone Moli y Nathalie Scalzadona. Arranca la gran final del Cantando. Aplausos para Sebastián Vitane y Silvina Cudero. Música. Soy lo que soy. Aplausos para recibir a las dos parejas finalistas. Aplausos para recibir a las dos parejas finalistas. Música. 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 ¡La pareja de... ¡Fabio Lameda! ¡Lima también está en Sabana! ¡Ahí está el ganador del Cantando 2012! ¡Fabio Lameda!